¿Qué ha sido un gran engaño por el equipo de gobierno? El albergue para personas sin hogar y el nuevo gastelecu o gastegune que se va a hacer en el CIS de los hermanos ya está proyectado y de hecho ya se están realizando las obras. Y otra más que es lo relativo a la finca Munoa que fue debatida y aprobada en el pleno de febrero de 2016, hace más de un año. Y ahora nos lo ponen como si fuese una decisión adoptada por la población de Baracaldo. Bueno, desde el inicio de este proceso, el que el PNV llama presupuestos participativos, aunque no lo sean, ha estado salpicado por la sospecha. Por la sospecha porque la misma adjudicación del contrato, la empresa que iba a desarrollar este proyecto, contravenía la ley. Contravenía la ley no lo decimos nosotros, lo decía Intervención Municipal. Por otro lado, este proceso, como decíamos, no son presupuestos participativos entendidos como la metodología de presupuestos participativos. Podemos llamarlo una consulta en torno a las inversiones del presupuesto, pero no presupuestos participativos, porque no cumplen ni uno de los puntos recogidos en la declaración de Bogotá, que viene siendo un manifiesto internacional que recoge las premisas necesarias que deben cumplirse para que la metodología realmente sea una metodología de presupuestos participativos. Al final, lo que se ha hecho realmente es pedir a nuestras vecinas y vecinos que escriban una carta a los Reyes Magos y luego una mesa en la que hay técnicos y políticos exclusivamente del PNV, ha hecho un filtro de esas cuatrocientas y pico propuestas que había vecinales. Se han transformado en veintidós bastante difusas que, a su vez, han sido llevadas a votación sin deliberación ni debate alguno. Entonces, bueno, el resultado es el que es. Ayer la alcaldesa, además, titlaba todo esto como un proceso muy satisfactorio, porque habían participado dos mil seiscientas cincuenta y ocho personas. Esto supone un tres por ciento de la población que tenía derecho o capacidad de participar en el proceso. Bien, nosotros creemos que tratándose de un proyecto con tan poca implicación para las personas deja bastante que desear el resultado. Y por compararlo con algo, para el campo de ansio, para exigir que en el campo de ansio se producísen gradas, ya se recogieron mil doscientas firmas. Y, por ejemplo, en el municipio vecino de Güeñes, en un proceso muy parecido, participó más del treinta por ciento de la población. Y aquí, en Baracaldo, en cambio, solo el tres por ciento. Por lo tanto, por eso decimos que esto ha sido una gran estafa y que lo único que consigue el PNV con estas acciones es desincentivar la participación vecinal y desanimar a todas esas personas que han hecho sus propuestas y que ahora han visto cómo el PNV las ha convertido en una carta blanca para sus decisiones en las inversiones. Algo que, por cierto, ya hizo el PSE con Alfonso García.